Marco Tulio Barros Ariza nació una tarde del 19 de septiembre de 1922 en el barrio San Roque de Barranquilla e inició su carrera periodística después de sus 30 años. Dice, amigo Marco T, perdona que te haya demorado esta contestación, pero sabes que soy la imparable. Acuña me entregó tu carta con mucho tiempo, pero fíjate, es aquí en el avión donde he tenido más oportunidad para contestarte. Y se despide diciendo, saludos muy afectuosos de esta tu amiga Celia Cruz. Marco T Barros Ariza, ¿es cierto que si eran tan amigos Celia Cruz y usted? Yo conocía a Celia Cruz en el año 55, soy barranquillero, y trabajaba en el terminal de Cartagena Mojeste aparte como jefe de personal. Y se presentó Celia Cruz con la sonora matancera, yo fui al hotel donde estaban hospedados y le hice la entrevista. Me dijo que si yo le podía mandar la entrevista a La Habana y la mandé. Y ahí comenzó el carteo, no solamente de tarjetas de las partes donde actuaba, sino también de cumpleaños y la de Navidad. Nunca faltó aquí en mi casa la tarjeta de Celia Cruz y de Pedro Náez, su esposo. Me dediqué a la farándula porque de pronto si me hubiera dedicado a la política, yo hubiera hablado de un político que se robó una plata, enemigo mío. Bueno, total, me dediqué a la farándula y eso me ha dado la gran satisfacción de tener amistades como Celia Cruz, Pedro Náez, Daniel Santos, Miguelito Valdés, Roberto Ledesma, bueno, Matilde Díaz, Lucho Berrúz, despacho Garán, bueno. ¿Será que alguna vez Celia Cruz sintió más que amistad por usted? Yo no creo, no creo porque ella siempre fue muy fiel a su esposo y aparte de eso, mucha gente se ha imaginado que yo tuve relaciones con ella. No, no, absolutamente, absolutamente, ella me apreció mucho y prueba de eso de que usted ha visto la cantidad de tarjetas. Marco T. Barros, el hombre de la corbata. Creo que empecé a usar corbata desde la primera comunión. Mi mamá, mi... Gracias. 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 Gracias.